Datos curiosos sobre la historia que la escuela no te enseñó. En el antiguo Egipto había un parásito en los ríos que causaba un horrible sangrado en la orina. Lo peor es que esto se consideraba un rito de iniciación para los niños que entraban a la edad adulta. La emperatriz Catalina la Grande tenía una habitación llena de muebles eróticos que encargó ella personalmente. Estamos hablando de escenas sexuales talladas en sillas, unas mesas en las cuales las patas son pitos gigantes y otras cosas que ni siquiera puedo mencionar aquí. Con tan solo 12 años la Pocahontas Real solía entretener a los colonos blancos dando volteretas desnuda. En 1694 el almirante Edward Russell organizó una fiesta de 8 días seguidos con el cóctel más grande del mundo y más de 6.000 invitados. Echó cientos de litros de licor en una fuente y contrató a hombres que navegaban en él para servirlo a los invitados. La fiesta terminó 8 días después cuando la fuente de licor se quedó totalmente vacía.